Esta gran exposición, Arte Contemporáneo en los Museos y Colecciones de Castilla-La Mancha, va a ofrecer uno de los viajes más completos por el arte español de los últimos 100 años. Así lo ha manifestado el presidente Barreda durante su inauguración en Ciudad Real, donde ha aprovechado además para recordar la excelente calidad cultural que existe en la provincia. Deberíamos conjurarnos todos para hacer un cultural de Ciudad Real, un consorcio que pueda coordinar, que pueda organizar todos los recursos y ponerlos en valor. Conviven obras de artistas de la talla de Picasso, Dalí miró chillida con los trabajos de castellano manchegos universales como Alberto Sánchez o Antonio López. Un artista puede ser de todo, puede ser abstracto, puede ser figurativo. Esto es un poco lo que hemos intentado mostrar en la exposición, enfrentando cosas y enfrentando generaciones. Porque entendemos que cuando las obras de arte se colocan unas enfrente de otras, dialogan y nos dicen cosas nuevas y cosas diferentes. Cerca de 30 prestadores han cedido más de 250 piezas para ofrecer la más completa exposición, que va a permanecer abierta hasta el próximo 2 de septiembre. Cerca de 30. 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 Gracias.